Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el anterior hemos hablado de ese acto institucional del pasado sábado, ya sabéis, esa jura de bandera, ese 40 aniversario de la jura de bandera de Felipe VI, donde hemos podido ver a Leticia, muy sonriente, incluso en el extranjero, ya ha conseguido ella misma que se hable bien de ella, porque ya sabéis, en el último tiempo, pues como se estaba hablando, algo que en España, como también sabéis, pues no sucede, y la vimos excepcionalmente sonriente, algo que a muchos ha llamado la atención. Estaba junto a Leonor, como ya sabéis, os he traído todas esas imágenes en ese vídeo anterior, pero en ese vídeo os he hablado yo, que para mí ha sido una especie de blancamiento, por parte de ella misma, o quizá, incluso hasta de zarzuela de la Casa Real, quién sabe, igual le han dicho, mira Leticia, si tú te comportas como tienes que comportarte en este acto oficial, que es muy importante para tu marido, a partir de la próxima semana vuelves a tener actos institucionales tú sola, y a doña Sofía no le damos nada, que es justo lo que ha sucedido esta semana. Y así es como la vimos ese sábado, pero hoy, como también os he traído en ese vídeo, la hemos visto, y os he dicho que íbamos a comentar más sobre ese nuevo acto institucional, en el que está ella sola, porque, como ella quería, va a ser, y está siendo ya, porque los medios digitales no paran de hablar de ese acto de ella, y no por lo que lleve o deje de llevar en cuanto a ropa se refiere, sino porque supuestamente, yo lo voy a poner así, porque no me lo acabo de creer del todo, es que ha tenido un pequeño percance, un accidente doméstico, en el que, curiosamente, como os he enseñado en ese vídeo anterior, ella iba con unas zapatillas deportivas. Es lo que más ha llamado la atención de ese look, pero yo os voy a decir por qué pienso que eso quizá no es del todo cierto. Os traigo diferentes imágenes como hacemos siempre. Este es el artículo que yo os he enseñado anteriormente, en el que nos decían Leticia con zapatillas deportivas blancas en un acto oficial. Y, bueno, nos hablaban de ese tratamiento que tenía que seguir por culpa de lo que le había sucedido. Bueno, ahora están diciendo los medios digitales para intentar hacer ver que buena es Leticia, que va a trabajar incluso habiendo tenido este percance, que hasta el pasado sábado, supuestamente, ya tenía este dolor, porque no es por ese problema que ella sufre en el pie, es ese neuroma de Morton, porque ahora parece ser que se le ha sumado otra cosa nueva. Aquí os traigo Vanitatis, pero aquí tenemos también como en Informalia, pues también se hacen eco de esto. Fijaos la foto de portada que le han puesto. Sale ella, muy sonriente, lógicamente, porque ha recuperado lo que hace más de un mes que no tenía, que era ser ella el centro de atención. Y es curioso, pero yo aquí os voy a traer en vídeo unas imágenes para haceros ver que lo que están diciendo me parece que no es del todo cierto. Vamos con ese primer artículo. En Vanitatis, donde nos dicen, Leticia no gana para disgustos con sus pies. A la metatarsalgia y el neuroma de Morton que sufren ese pie derecho, ahora parece ser, según ellos, se le suma una lesión en una falange proximal del dedo central del pie derecho. O sea que parece ser que se ha roto uno de los dedos de ese mismo pie. A Leticia se le hizo una sindactilicia terapéutica que consiste en unir esos dos dedos, el que ha sufrido esa rotura y el que no la ha sufrido, o sea, uno de los dedos que están al lado de ese pie roto, de ese dedo roto, y entonces se une. Y con esa inmovilización se intenta conseguir que ese dedo, pues, se ponga bien. Así es como se suelen curar este tipo de accidentes domésticos en el caso de que haya sido así tal cual. Se le ha recomendado que se aplique hielo y que use calzado cómodo. Ha sido ella misma la que le ha contado esto a los periodistas, que ya sabéis que ella es muy asidua a contar según qué cosas. Y así es como ha aparecido en ese teatro real, que es donde tenía ella el acto institucional, con esas zapatillas deportivas. Leticia ha llegado visiblemente dolorida a ese teatro y ha expresado a los periodistas diciendo lo siguiente. Una mala suerte, pero esto se cura. No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía. Ese golpe, ese accidente, se produjo hace varios días, en ese accidente doméstico, como ella ha contado, por un golpe contra una mesa. Fue en jornadas anteriores al acto del pasado sábado, de ese acto en Zaragoza, donde Felipe volvió a jurar bandera, os lo he traído antes, al que asistió supuestamente, según dicen ellos, con fuertes dolores en el pie derecho. Y ahora, por eso, os voy a traer ese vídeo en cuestión, para que vosotros la veáis caminar, a ver si vosotros veis por algún sitio que se le notaba que tuviera dolores en el pie derecho. Es algo raro que no hayan comentado en otros artículos, hablando sobre ese acto del sábado, y no se diga nada, cuando ya sabéis que se mira absolutamente todo con lupa, y que no haya ningún comentario de que ella estuviera con molestias en el pie. La recomendación médica incluye que se aplique hielo y que descanse, aunque, vamos, no está haciendo para nada caso a los médicos, porque sí, seguramente le está poniendo hielo al pie, pero descansando no está descansando, lo más mínimo es más. Ese pasado sábado la vimos hasta incluso con zapatos, sí, con un tacón muy bajo, pero llevaba zapatos de tacón. Aunque la voluntad de Leticia es mantener la agenda prevista de actividades, lógicamente, ¿cómo va a desaprovechar ese momento? Es que yo creo que aunque, vamos, se rompiera el pie, ella acude así tal cual. También es una manera de, quizá, no sé, tirarle un zasca a su suegra, que ya sabéis que ella ha estado hace poco convalesciente y tuvieron que cancelar todos los actos que tuviera previstos. ¿Quién sabe? Pero deberá hacerlo con ese calzado diferente al habitual. Por ejemplo, mañana que vuelva a tener otro acto institucional, pues seguramente la volverámos a ver así. Incluso, tanto si es actos institucionales, actos oficiales, como de gala. Así que no se entiende que ese golpe supuestamente se lo diera antes del sábado y el sábado acudiera con zapatos como un poquito con tacón, pero con tacón. Durante ese tiempo necesario, posiblemente algunas semanas, hasta la consolidación de la falange fracturada. O sea, ¿me estás dando a entender que te diste un golpe, vamos a poner el viernes, y que han tardado días en hacerte una radiografía? Lo dudo bastante. Aquí es donde podemos verla, que ha estado además bastante tiempo de pie. Nos hablan de lo que llevaba puesto, como suelen hacer siempre, pero lo que ha destacado pues han sido esas zapatillas que llevaba. Nos adelantan que no tiene ninguna intención, así lo ha dicho ella, de cancelar su agenda prevista para esta semana, que como ya os he dicho, es hoy lo que está haciendo ahora mismo. y mañana que la podremos ver por la tarde en la entrega de Galardones, El Barco de Vapor y Gran Angular. Y yo como os he dicho, que os iba a traer pruebas de lo que yo pienso. Aquí nos vuelven a hablar exactamente lo mismo. Os podéis imaginar, todos los medios digitales están hablando de lo que está sucediendo ahora. Pero os traigo este vídeo, donde vamos a verla, cómo llega ella misma. Aquí la podemos ver caminar. Yo, perdonadme, pero no veo absolutamente ni una sola cojera, ni una sola molestia en ese pie derecho. Os quería traer todas las imágenes para que vosotros mismos juzgarais y viéndolo, para que tengáis esa opinión con criterio, como me gusta hacer siempre. Yo no sé qué pensáis vosotros, si realmente ha sido un accidente o quién sabe, si quizá se haya realizado alguna operación, puesto que la semana pasada no la vimos en ningún acto. Entonces, quién sabe, si se ha hecho esa operación en su problema del pie y no lo quiere decir para que se siga hablando de ella. El caso es que, al volver a sus actos institucionales en solitario, curiosamente la vemos con un cambio en el que ella sabe que se iba a hablar muchísimo. También podía haber cogido y no haberse presentado a ese acto, cancelar la agenda y no pasa absolutamente nada. Pero no, no podía ella desaprovechar esta oportunidad. Espero que me dejéis vuestras opiniones, a ver qué pensáis vosotros sobre lo que os he contado. Espero sobre todo que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!